Buenas noches, seguimos en Estadio Sport, aquí con Walfrey Sánchez, con uno, quizás de los títulos que has tenido Walfrey, quizás de los más importantes. Sí, ese más importante, bueno, después de 30 títulos, este es el más importante, el número 30. Entonces, primero, gracias a Dios, gracias por la entrevista y todo, y la verdad, muy emocionado. Te preparaste y te armaste con un buen equipo con jugadores de Guatemala, ¿para qué te preparaste para esto? Sí, bueno, la idea era ganar, era competir y ganar, entonces, este, me tomó tres meses para armar el equipo, eso es mucho estrés, y gracias a Dios se nos dio, entonces, todo, gracias a los muchachos que fueron los pilares de este título. ¿A quién dedicas este título, Walfrey? Primero, a Dios, a Dios, a mi familia y a todos los jugadores. ¿Cómo viste el desarrollo del torneo? ¿Te pareció bien, fuerte o cómo te pareció el torneo? No, no, desde el principio, altas temperaturas, buenos equipos, y todo, todo fue, fue difícil, pero lo logramos. ¿Algo que quería resumir en este, en lo que es la final de este, de este, de este torneo de la Copa Chapin por primera vez? No, algo espectacular, fue todo bien planeado, todo estuvo a la altura, y gracias a las personas que organizaron este torneo, y todo estuvo muy, muy bien. Y el equipo rival, un equipo muy bueno. Walfrey Sánchez, desde Atlanta Stadium, en la Copa Chapina, en su primera edición, con más de 20 títulos ganados. Felicidades, Walfrey. Gracias, gracias, y gracias por la entrevista, y saludos a todos.